Vamos con información meteorológica después de un fin de semana frío o fresco para Monterrey. Arrancamos esta jornada con 28 grados ya cálido, pero refresca nuevamente y más adelante más detalles. Excelente inicio de semana, qué gusto acompañarlos. Comenzamos ya con información meteorológica para que nada lo tome por sorpresa durante esta semana. Que como es de costumbre para Monterrey llegan cambios en cuanto a la temperatura. Y vemos a nivel del país, por ahora se mantienen escasas la nubosidad, así como también las precipitaciones. Estamos viendo esto solamente en algunos puntos del sureste durante las siguientes 24, 48 horas, como lo indican los colores en pantalla. Pero vámonos a la información de esta noche. Hemos estado teniendo días fríos, fin de semana de frío a fresco y esta tarde ya fue cálida para Monterrey. Un día de azueto perfecto para disfrutar actividades al aire libre. Y por la noche persiste con 20 grados, aunque es un poco más fresco, se mantiene estable todavía sin lluvia. Y el día de mañana martes arrancamos todavía con una jornada cálida. Disfrútela muchísimo porque esto no se queda así. 15 grados por la mañana, mayormente nublado y ya por la tarde brumoso. 29 grados ya mucho más cálido para Monterrey. Y por la noche, mayormente nublado, también se mantiene agradable con 20 grados. Pero recuerde, el viento del norte ingresa a medianoche. Y esto nos está comentando ya que llegan los cambios, sobre todo a partir del miércoles. Lo vemos precisamente con las temperaturas 12,19 grados. Ya también un 30% de probabilidad de lluvia. El viento presente todavía. La sensación térmica puede favorecer a que las temperaturas sean todavía inferiores. Y ya el jueves, 9,24 grados todavía estable. Ya todavía los cambios no son visibles. Pero el día viernes, 8,19 grados. Nuevamente un ligero frente, muy débil, pero sí presente. Y ya a partir del día sábado, atención Monterrey. No guarden la ropa de invierno, 5 grados máxima de 18. Ya sin precipitaciones, pero el domingo nuevamente 9,22. Una semana llena de cambios, como le comentábamos, para que lo tome en consideración al salir de casa. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena. Y esto persiste hasta el día lunes 13 de febrero a las 10 de la mañana. Vamos con el dato meteorológico del día de hoy. Los fenómenos astronómicos. Ya vimos el día 2 de febrero el avistamiento del cometa verde. Un cometa verde que se acercó a la Tierra por primera vez en 50,000 años. Aquí le dimos los detalles, nos visitó por última vez en tiempos de los neandertales. Y se acercó a 42 millones de kilómetros el miércoles, antes de alejarse nuevamente para no regresar probablemente en millones de años. El día 5, ya le comentábamos, volvió también uno de los momentos más espectaculares para los amantes de los fenómenos astronómicos. Y por cuya belleza siempre es recomendable estar atento, a pesar de que la luna llena de febrero no sea de los fenómenos lunares más impresionantes. Se trata de una de las primeras de este año. Y vámonos ahora al día 8 hasta el día 21. La lluvia de estrellas alfacentáuridas. Las alfacentáuridas son consideradas un evento astronómico que ocurre anualmente en este mes de febrero, registrado generalmente en el hemisferio sur. Y los meteoros que lo conforman vienen de la constelación de Centauro, de ahí el origen de su nombre. Pero vámonos ahora al día 19, la observación nocturna de la galaxia de Bode. Este mismo día, conocida como la galaxia espiral M81, podrá admirarse durante la noche de esa jornada. Está ubicada a 12 millones de años luz en la constelación de la Osa Mayor. Fue nombrada en honor a Jonan Ellert Bode, quien lo descubrió en 1774. Con esta información nos despedimos en el pronóstico del tiempo. Que sigan teniendo excelente inicio de semana. Y que desde aquí tenemos más información.